Más contenido, más valores y más cultura presenta Ya estamos aquí en nuestra sección de más contenido, más valores y más cultura Y hoy, hoy tenemos en el estudio y nos acompaña Norma Aurora Canto Que es parte del Club de Amigos del Tango de Monterrey AC Qué bonito caray, el tango Fundado el 11 de noviembre de 1977 Se han presentado en diversos sitios como La Habana, Cuba, Buenos Aires, Argentina Y en el interior de la República Mexicana Entre sus premios destacados, el haber estado galardonados por la Academia Mexicana del Tango en el año del 2009 Norma, ¿cómo ves? Qué bonito, ¿no? Realmente el tango es una música universal ¿Cómo no? Por supuesto que sí Es totalmente esa tragedia bellísima compuesta en una música increíble, ¿no? Así es ¿Y en dónde se van a presentar? Bueno, el miércoles 19 vamos a estar en la Casa de la Cultura Porque estamos conmemorando el 78 aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel Que recuerdas que murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia Fue el 24 de junio, es el 78 aniversario Y este 19 estamos en la Casa de la Cultura Mira nada más el día que me quieras Desde el azul del cielo Don Carlos Gardel Y efectivamente se van a estar presentando junto a sus más intérpretes el miércoles Los miércoles musicales de la Casa de la Cultura de Nuevo León Tienen como principal objetivo promover la música en los distintos géneros Y además de apoyar a los grupos o solistas de Nuevo León Con 20 años de permanencia Este programa es uno de los eventos más emblemáticos de nuestro espacio Realizando conciertos recitales en diversos géneros musicales Como la música clásica, la trova, el jazz, la música latinoamericana, norestense Regional navideña Se realiza en la Casa de la Cultura En la Sala Alfonso Reyes este miércoles 19 A partir de las 7 y media de la noche Y la entrada es libre ¿Y qué nos vas a interpretar mamacita de mi vida? Fumando espero Qué bonito Fumando espero Aquí te espero Norma, canto, venga de ahí Omar es un placer Genial Sensual Fumando espero Al hombre a quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras humo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suele adormecer Tendida en la heches lón Fumar y amar Ver a mi amante Solícito y galante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el devaneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar Un edén Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender La llama ardiente Del amor Mi egipcio es especial Que olor Señor Tras la batalla En que el amor estalla Un cigarrillo Es siempre un descansillo Y aunque parece Que el cuerpo languidece Tras el cigarro crece Su fuerza y su vigor La hora de inquietud Con él No es cruel Sus espirales Son humos celestiales Que forman nube Que hacia la gloria sube Y envuelto en ella La chispa es una estrella Que luce clara y bella Con vírmico vulgor Por eso es Por eso estando Mi bien Es mi fumar Un edén Dame el humo De tu boca Anda que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender La llama ardiente Del amor Gracias Más contenido Más valores Y más cultura Presentó Más información Más información